Compré un huevito en el mercado, no en el mercado libre, pero lo estoy checando, es un huevito de este tipo Y según dice que crece con el agua, entonces pues ya lo compré, ahora vamos a probarlo Si lo metes al agua por 12 o 24 horas, saldrá un dinosaurio de adentro de él Entonces dice que lo tienes que meter al agua y que tiene que cubrir todo el huevo Según las instrucciones que están en inglés, dice que hay que meterlo y que se romperá la cáscara en 12 o 24 horas Y saldrá un dinosaurio, entonces pues vamos a ver si en verdad sale un dinosaurio Entonces ya tenemos el huevo, ya tenemos el recipiente y vamos a echarle el agua, entonces procedemos a abrirlo Entonces ahí como ustedes alcanzan a ver el, oigan Se escucha como si fuera este cascarón real, entonces lo vamos a meter a este frasco Y tiene hoyitos para que le entre el agua Entonces vamos a introducirlo Entonces procedemos a echarle el agua Y así como vemos Ya le está entrando el agua El huevo Y lo vamos a dejar ahí durante Durante 24 a 12 horas en lo que el huevo crece Y por lo mientras estará en observación Ha pasado un minuto y así se ve Y así se mira el huevo en 3 horas Que se mira este, que ya se está como despellejando Como que este ya se está cuarteando Ya se está estrellando Ya tiene cachos ahí Vamos a seguir monitoreándolo A ver como va Ah y aquí ya se está como abriendo Y así se mira las 5 horas Como que ya se está abriendo Ya se quiere este Cuartear Ya se quiere abrir Y ahí está el mismo frasco de vidrio Ya se está poniendo este bien feo Ya se está poniendo como deforme Para mí que este Ese dinosaurio va a crecer como a un metro Porque ya está grande Miren Ahí está Este así se mira en 7 horas Casi se está saliendo Se alcanza a ver el dinosaurio ahí Quien sabe que cosa sea Y es la mañana del siguiente día Pero yo creo que todavía le falta Ajá Porque ya ahora sí Ya perdí cuántas horas va Pero ya Desde el día Desde que se metió aquí al agua Hasta ahorita A los siguientes días Hoy A las 8 de la mañana Toda la noche ya estuve aquí Ya estuvo aquí Pero si ya Ya se nota Que ya creció algo Entonces le voy a dejar Este Aquí otro Otras cuantas horas más Y después de mucho esperar Ahí está el dinosaurio Que yo creo que ya al 100% armado Entonces vamos a sacarlo A ver hay que secarlo Miren miren como se ve Está este Como que nació este con Con un síndrome Y se ve Y se ve algo macizo Nada más que Este es un dinosaurio Este muy Muy raro A lo mejor Para mí que le falta Pero así Así salió Entonces Es todo por hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!